Cada día nos quedan menos dudas, los progres van por tus hijos, el objetivo es adoctrinar a los menores, cometer corrupción de menores, ir por ellos, es que no hay otro objetivo en realidad, los progres son personas locas, desquiciadas, eso es lo que son, que realmente quieren adoctrinar a las personas más jóvenes para meter sus ideas retorcidas en sus cabezas, es una especie de lavado cerebral básicamente, entonces nosotros hemos visto durante muchos años como esta gente cada vez sigue aumentando el contenido WOC, el contenido progre en programas para infantes, algo que me parece realmente que debe ser rechazado por la sociedad, algo que en realidad deberíamos oponernos todos, no importa que tú seas incluso un zurdo, un comunista, un izquierdista, deberías oponerte a esto, que es que cualquier persona de bien, cualquier persona que todavía siga y esté en sus cinco sentidos, sabe que enseñarle auténticas locuras a los menores, es algo realmente despreciable, ahora, les voy a demostrar lo que ha sucedido con una empresa que todos conocemos que se llama Discovery, ellos han anunciado un programa WOC, un programa progre, los de Discovery Plus, vamos, 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 vamos desde aquí ya tenemos un pequeño problema, algo que me llama la atención, Discovery Plus, habiendo tantos nombres que puedes seleccionar para una, un canal y tú le pones Plus me parece lamentable, pero bueno, anuncia su nuevo programa llamado Generación Drag, donde literalmente comete algo terrible que es meterse con los menores, Y aquí mismo dice algo que yo también pienso Es que esto es objetivamente cierto Los productores deberían ser procesados por esto Esto que es realmente terrible Esto Me parece un acto realmente lamentable Y los padres de esos niños por corrupción de menores Estoy total y completamente de acuerdo Sacaron literalmente un trailer Esto es un trailer de un nuevo programa Donde hablan sobre drags en menores de edad Una nueva generación de menores Que van a seguir toda esta ideología woke Toda esta ideología progre Aquí está el trailer Aquí podemos ver desde antes A este pibe Lo vemos Este es un pibe pequeñito ¿Cuántos años puede tener? ¿10? ¿11? ¿12? Tiene la bandera de Estados Unidos Y la bandera LGBT aquí ¿Vale? Miren Tiene 19 mil views Este video Y 91 likes Vamos a dejarle su correspondiente dislike Aquí ¿Cuántos dislikes tendrá este video? ¿Cuántos? ¿Cuántos creen? Una alienada lo compartió Bueno, alienada incógnito Aquí lo dice Tiene 81 likes Y 1700 dislikes Ahorita debe tener 2000 dislikes Perfectamente 2000 dislikes Un video Esto es lo que piensa realmente La sociedad Sobre este tipo de temas Esta es la opinión Real Que tiene el pueblo Que tiene la gente Sin importar si eres de izquierda O si eres de derecha Esto es lo que todos Piensan Que Hacer esto Miren A las personas menores de edad Es algo realmente Despreciable Y por eso es que Vemos como Es fuertemente rechazado Por la sociedad Y por eso mismo Es que YouTube Quita la posibilidad De que se vean Estos comentarios Porque YouTube Está dirigido Por una mujer Que es Progresista Walk Que de hecho Ella misma Agarra Y le manda Muchísimo apoyo Constantemente Ella apoya Un programa llamado Young No Se llama Young Talks Si no me equivoco Un programa muy famoso De la izquierda radical Del partido demócrata Es el programa favorito De esta mujer Un programa Y un show Que tiene Aproximadamente Unos Cuantos 20 millones de personas Suscritas a ese canal Y aproximadamente 20 mil views Canal Hundido totalmente Eso es lo que sucede A veces Con muchos de estos canales Hundidos La Progresista Walk No los ve nadie La sociedad Los rechaza Y los detesta No importa Cuanto No los quieran imponer Estas agendas políticas En realidad Ustedes son unos Completos Lunáticos Y la gente Y el pueblo Lo sabe perfectamente Y por eso Vemos como Tienen 2000 dislikes Y 90 likes Nadie apoya esto Nadie Quiere este programa Nadie Es obvio Si ustedes tuvieran Si ustedes tuvieran Un mínimo De sentido Común Sabrían Que esto No le va a gustar A nadie Gente de Discovery Plus Lo sabrían Perfectamente Pero es que esta gente No tiene sentido Común Porque esto Porque esto es algo Que han hecho Antes Miren Aquí Discovery Ya tenía un programa Llamado Drag Queens Al rescate Donde dice Un equipo Increíble De drag queens Ayudará a una persona Que no tiene sentido De la moda A transformarse En la más hermosa A ti te parece Que un drag Tiene sentido De la moda Alguien que exagera Total y completamente Todos los rasgos Faciales De un Ser humano ¿Te parece una persona Que tiene sentido De la moda? Objetivamente hablando ¿Te parece? A mí no A mí me parece Que estas personas De moda No saben Absolutamente Nada Exageran Total y completamente Sus vestuarios Incluso tú los ves Y te parecen No sé Despreciables Totalmente Entonces Vamos Al menos Es lo que yo pienso Yo considero Que estas personas Si de algo No saben Precisamente Es de moda Si de algo No pueden venir A enseñarme Es de moda No tienen La menor idea Y este es uno De los programas Insignias De Discovery Una empresa Que también Ya está Consumida Por el progresismo Y por la agenda Lo acaba de comentar Burrito Gangster 2400 dislikes Tiene el video Y 91 likes Bravo 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 Acaban de invertir Una millonada En un programa Que no va a haber Nadie Discovery Pronto se van a ir A la quiebra Tiempo al tiempo Sucederá Esto es inevitable Van A irse A la quiebra Y bueno Son las cosas Que pasan Cuando tu intentas O tu tratas De imponer Una agenda Política A personas Normales Como nosotros Finalmente Es lo que puedes Recibir Porque el pueblo No apoya esto Una cosa es Esta gente Que son Son personas De la Alta sociedad Son personas De poder Son hijos Regularmente De millonarios Ustedes Son una minoría Frente a nosotros Frente al pueblo De verdad Y básicamente Estos programas Exactamente Aquí dicen Discovery Channel Tenía programas Sobre ciencia Si claro Pero por eso Es que ahora Ya nadie los ve Por eso es que Ahora están hundidos Totalmente En la mediocridad Y ojo Aquí tenemos Un poquito más La noticia Dice La empresa Que controla CNN Estrena Ah mira Discovery Adquirió CNN La empresa De medios Discovery Adquirió CNN Y su empresa Matriz Warner Media En una fusión Derivada Con AT&T Este mes Ahí tienes La respuesta ¿No? O sea Por si quedaba Alguna duda Y ojo Siguen los fracasos Siguen los fracasos Para esta gente Acaba de fracasar CNN Plus Una plataforma Z Plus También Insisto Me encanta Y me fascina Lo originales Que son con los nombres Súper originales Súper originales Acaban de fracasar Porque han divulgado Noticias falsas CNN Han mentido Han engañado Al pueblo norteamericano Han cometido Un acto Un acto Al cual yo considero Un delito Que es traición A la patria Literalmente La gente De CNN Ha traicionado Al pueblo De los Estados Unidos Mintiéndoles Y poniendo Desinformación Son expertos Del engaño Expertos De la mentira Son unos mentirosos Y unos mitómanos En potencia Y por eso La gente Ya no les cree Por eso Están al borde De la bancarrota Por eso Nadie ve CNN Por eso CNN Plus Fracasó Tuvieron 10 mil Suscriptores Esperaban Un millón Y tuvieron 10 mil Suscriptores Quebraron Fracasaron Se hundieron Rotundamente Y todos Nosotros Estamos felices Y contentos Porque como No estar felices Con el fracaso De una empresa Progrewalk Como ustedes Y ahora Agarran Tienen Discovery Y también Se van a hundir También Se van a hundir Se los digo Ese es su destino La bancarrota La quiebra Ahora Por lógica Aquí mismo dice Esta semana El servicio de streaming Discovery Anunció Una serie Llamada Generación Drag Que sigue a 5 adolescentes En su viaje Hacia el escenario Drag Mucho con esto Esto es gravísimo Es de cárcel Esto es de cárcel De prisión Descubrí El arrastre A los 13 Dice El arrastre 13 Dice uno de los temas Masculinos Del programa Este soy yo Y es mejor Que te guste Ah o sea Así soy yo Y tú me tienes Que aceptar Progres Hombres disfrazados De mujer Yo no voy a aceptar A personas Que son incapaces De aceptarse A sí mismos Primero Debes aceptarte Tú 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 eres la persona Que tiene el problema Tú eres quien no acepta Lo que realmente eres ¿Por qué yo tengo que seguir Tu juego? ¿Por qué yo tengo que seguir Tu mentira? Son las preguntas Que hay que hacerse Ahora dice Este programa También normaliza A los adolescentes Y a los menores Que transicionan De un género A otro Aquí está el tráiler Bla 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 Bueno este es el tráiler ¿No? Esa es la próxima serie Creada y producida Por la empresa Que ahora está a cargo De CNN Otro fracaso Gracias a Dios Gracias a Dios En verdad Siguen Coleccionando Fracasos Es bueno ver a Discovery Tratando de seguir Los pasos de Cuties En Netflix Ustedes saben Cuties Ese show De Netflix Que le gustaba mucho A Joe Biden Y a su hijo Hunter Esta gente Que debería estar En prisión También Porque literalmente Es un programa Si Para gente Degenerada Para gente Que está mal De la cabeza Y aquí mismo Dice Parece una tendencia Entre las empresas De medios de comunicación Progress Sobre todo Gente walk Ellos mismos dicen Que los menores No pertenecen A los padres Sino al estado A la sociedad Cosas de progress Dicen En este momento Ya no creemos Al CEO De Discovery Dice David Sassler Cuando dice Que él Y el presidente De CNN Reducirán La opinión La opinión Liberal Al rojo Vivo De la cadena Y restaurarán La reputación De CNN Como una organización De noticias Respetable Al parecer Esto fue lo que Dijeron Los CEOs Y los presidentes De estas compañías Que se va a acabar Este progresismo Walk Y que ahora Van a volver a ser Noticieros Y lugares respetables Nunca fueron respetables Hay que decirlo Jamás Pero bueno Al menos antes No te vendían Una desinformación Tan descarada Como ahora Que lo de ahora Es descarado O sea Que literalmente Ustedes ya son Unos lunáticos Ya no son otra cosa Ya Son gente Que está Delirando Y dice Parece que CNN Será aún peor Bajo Discovery Estoy de acuerdo Estoy de acuerdo Viendo este show Pero a ver Por suerte El pueblo Por suerte La gente Responde de forma Correcta Y de forma idónea Dándole dislike A esto Demostrando su rechazo Ante este tipo De programas Que realmente Están cometiendo Un acto delictivo De cárcel De prisión Aquí mismo dice Hacer esto A los menores Y promover Cirugías De resignación Para ellos Dicen que Desmoraliza Más adelante La vida Si claro Y ahora A ver Discovery Es incluso Es incluso Más izquierdista Al parecer Que CNN Esto ya Uf Ya es preocupante Que Discovery Sea más radical Y más izquierdista Que CNN Habla de que CNN Se va a hacer aún más radical Hacia la izquierda Y se va a volver aún más Progresista Y va a difundir aún más Desinformación Y van a seguir hundiéndose Cada día más Esta empresa Necesita que Toda Toda esta Esta corporación Necesita urgentemente Despedir a todos los empleados Los empleados Son gente maniaca Necesitan darles ayuda Psiquiátrica Y contratar a nuevas personas La verdad Si no van a quebrar Yo me pregunto Y la verdad A la junta directiva Una de dos A menos que su objetivo Sea quebrar A su corporación Y traicionar A sus accionistas Bueno Entonces significa Que están haciendo bien Su trabajo Pero si no En realidad Yo estaría muy preocupado Por esto Y este programa Se transmitirá En junio A través de Discovery Plus Uff De lunáticos Insisto Esta gente Está Delirando Por suerte Pronto van a conocer La quiebra La bancarrota Que no se merece Menos Insisto No se merecen Otra cosa Más que la quiebra Yo estoy siendo honesto Estoy siendo Sincero con ustedes Yo quiero que Estas empresas Quiebren Por traicionar A la gente Por traicionar Al pueblo Y básicamente Eso Es desinformación Lo que esta gente Pública En verdad Es desinformación Ya no buscan informar Ya no buscan Educar Sino Adoctrinar A la gente Adoctrinar A los menores Y cambiar La perspectiva Que hay sobre la realidad Porque claro Si tu ves Progresismo Vogue Cada vez que Enciendes el televisor Vas a creer Que el mundo entero Es así Cuando todos sabemos Que no es cierto Esto es una mentira Absoluta Y bueno Espero que hayas Disfrutado Si es que se puede Disfrutar Este video Y nada Hasta la próxima